A ti te gusta mucho para lograr el son de altura con sabrosura bailando a solas Lo mismo a prisa que despacito cuando bailas con tu chiquito contenta dice A ti te gusta mucho para lograr el son de altura con sabrosura bailando a solas Lo mismo a prisa que despacito cuando bailas con tu chiquito contenta dice Suavecito, suavecito Suavecito, suavecito Suavecito, suavecito Apurruñeito mami que te quiero mas Suavecito, suavecito Una linda sevillana le diste a su marido Una linda sevillana le diste a su marido Me vuelvo loca chiquito por el amor el sabor Suavecito, suavecito Mábecito, suavecito Guábecito, suavecito Ahí en un solo ladrillito yo quiero gozar Muavecito, muavecito Ay mamacita rica, vámonos a romper Muavecito, muavecito El sol es lo más sublime para el alma divertir El sol es lo más sublime para el alma divertir Se debiera de morir y el poco en otro lo estiré Muavecito, muavecito Muavecito, muavecito Muavecito, muavecito